Bienvenidos a todos, un nuevo encuentro de artes te espera súper feliz de poder visitarte en tu casa y mostrarte un montón de cosas, algunas nuevas para nosotros también, como por ejemplo los productos que hoy va a estar presentando Connie con su línea Plantec y también vamos a pintar, Nancy Cruz te va a enseñar a hacer imitación machimbre, por supuesto con los productos de Ureca y viene una amiga con la que me divierto muchísimo a modelar porcelana, ¿con quién puede ser? Nicron con Miriam Blum, así que ¿qué te parece? Nos ponemos a trabajar. Y aquí me encuentro junto a Nancy en el espacio ¿Cómo se usa de Ureca? ¿Cómo andás? Muy bien, Rosy, ¿vos cómo andás? Muy bien, por suerte que nos vas a mostrar cómo se usan los acrílicos de Ureca. Sí, la utilización de acrílicos de Ureca, ¿cómo vamos a hacer? Utilizar aguadas de color e imitando un poco el machimbre y dándole unos tonos que, bueno, sabiendo los colores que tiene Ureca y permite poder hacer mucho. Así que en este caso vamos a armar eso y espero que les guste. Creo que sirve mucho para souvenir, está bueno porque es una técnica práctica. Buenísimo. Que no falla aunque lo hagan en serie, eso es importante. Así que empezamos, ¿te parece? Dale, empezamos, ¿cómo no? Yo acá en principio di un plano de color directamente con sombra natural. No lo pinto porque en realidad creo que es fácil de darle un color de base y nada más. Después vamos a utilizar vela. La vela es importante porque, bueno, vamos a pasarla directamente nuevamente sobre la superficie generando en realidad que quede la zona bien cultivada. cubierta con la cera que repele precisamente la pintura, que es lo que uno no hace. Les voy a explicar una cosita para hacer la imitación de machimbre. Uno puede poner una regla y ahí pasamos directamente el cúter. Entonces va a ir quedando las marcas. Eso hace la imitación del machimbre. Pasada una vez la vela, nosotros le vamos a dar una manito de base de blanco antiguo a esa parte donde pasamos vela. ¿Sí? Se puede pasar dos manos? Sí, se puede pasar. Podemos dejar secar y nuevamente cubrir con el blanco antiguo porque es posible que con una base tan oscura dos no vayan a dar abasto. Entonces cubrimos absolutamente toda la superficie sin problema. Hecho esto, dejamos secar y vamos a pasar a utilizar el sello. La forma que lo vamos a utilizar va a ser así. Tomamos directamente un plástico de separadores, pueden ser de alimentos, que les puede servir perfectamente para poder poner la pintura. Porque es más fácil poder utilizar un producto así que pasarlo directamente sobre el sello. Cuando yo paso directamente sobre el sello, ocurre que también voy a ensuciar la base. A mí no me interesa utilizar también pintura en la base porque voy a manchar absolutamente todo. Entonces, prefiero... Lo ponemos acá, mira. Así pueden ver mejor. Dale, perfecto. Ahí. Le pasamos a toda la base o al ancho en realidad que tiene nuestro sello, ¿no? Vamos a hacer al ancho del sello. Podemos usarlo de dos maneras porque ayer veía que se secaba el acrílico y me gustaba cómo quedaba la tinta porque queda un poco más concentrada y permitía darle más negro, más profundidad al sello. Quien le gusta hacerlo bien oscuro, a veces dice, no me sale. Bueno, dejen orear un poquitito más el acrílico. De ahí pasamos el dedo solamente sobre el alto relieve que tenemos. ¿Por qué? Porque si pasamos por la otra parte, obviamente nos va a quedar... Se va a manchar. Manchado todo. Entonces, pasamos sobre el alto relieve. Bien, retiramos. Y luego, sobre la base, nuevamente pasamos la mano. No le vamos a hacer así, vamos a apretar simplemente con el dedo. Porque corremos el riesgo que al estar moviendo la mano se nos mueva el sello, que es lo que no queremos, ¿sí? Marcado todo, retiramos. Buenísimo. Puede ser más claro, puede ser más oscuro. Una vez seco el sellito, nosotros le vamos a pasar... Yo no le pasé, en este caso, una lija, porque me gustó mucho qué fue lo que quedó realizándolo directamente con una espátula. Entonces, rayamos, porque necesitamos que la parte central... Hacer un decapado, ¿no? Exactamente. Entonces, de esa manera también hacemos un poquito de decapado sobre el color de base. Realizando ese decapado, nosotros vamos a pasar a estos que están secos y le vamos a dar una manito sobre la base de una mezcla de blanco y negro, generando un gris. Ese gris, que va a ser bastante aguado, va a ser que nos permita, al darlo, generar un tono más oscuro que va a parecer que en realidad es este... Como una veladura, ¿no? Una veladura de color. Y por último, lo que ven ahí y lo que se puede apreciar es mezclando un poquitito el celeste country con el negro y después del otro lado le ponemos un poquitito de blanco antiguo, vamos haciendo unas florcitas sueltas, ¿sí? Que van dando una sensación de... Bueno, para darle una decoración, una terminación... Eso sería la manera de que alguien pueda mandar a hacer un sello directamente con el nombre de alguien y poder este... Y hacerlo más personalizado. Y hacerlo personalizado. Entonces, para un cumpleaños la tapa tiene lo mismo, tiene el azul country con el gris y armado eso lo avejentamos un poquitito con pincel seco. Y pensar que partiste de un fibro fácil, ¿no? De un fibro fácil, sencillamente, pero bueno, va quedando... Impresionante. Va modificando. Bueno, súper, re lindo como siempre, Nancy. Me alegro, me alegro que te haya gustado y que le sirva a la gente para poder apreciarlo. Así es, así que lo tiene que poner en práctica y hacer sus regalos personalizados como dicen. Exacto, exacto. Nada, nos vemos la próxima. Dale, gracias, gracias. Que estén bien. Ustedes quédense ahí que hay más artes. Mega Outlet del Artesano, materiales para artistas y artesanos, tiene esta oferta para vos. Un atril de pie, un bastidor de tela, 50 por 60, una paleta, una paleta mezcladora y 15 pinceles, todo eso por 500 pesos. Te recordamos que Mega Outlet del Artesano tiene el mayor surtido de servilletas y gran variedad en cortes láser y fibro fácil. Las ventas son por mayor y menor y tiene envíos al interior. Atención, el interior de la República Argentina. El contacto es mega outlet del artesano arroba hotmail.com El negocio está en Avenida Córdoba 3414 Capital Federal y el teléfono es 4867 2713. Recordá, también los podés encontrar en Facebook como Mega Outlet del Artesano. Porcelanas Nicron y como siempre la maestra Miriam Blum, ¿cómo le va? Perfecto. Qué lindo eso. Sí, trajimos, y sí, cosas de nenas. Esto es ser clásico, ¿eh? Sí, sí, y busquea de una forma sencillita que con algunos detalles ya sepamos que es princesa para que no serán eso. Voy a empezar con la cara, que es muy parecido a un video que hicimos de unas peponas. Sí. Porque son fáciles y como dije, un par de detalles ya te da lo que es la princesa y no tenés que entrar. O sea, que la cara sea igual, que este tipo de... Claro, mucha anatomía, que se torna difícil. Exactamente. Y todo lo pueden hacer. Bueno, voy a empezar con la... Yo ahora le voy a hacer un tamaño más grande que es número 5 para que se vea un poquito mejor. Bien, bien. Pero igual es lo mismo, forramos una esfera. Forramos la esfera. Hacemos la bolita, forramos la esfera. Cerramos para que no quede aire. Bueno, sacamos esta parte de acá, que sería el cuello. Entrolijamos un poquito y bajamos ahí para sacarle, digamos, la pera. Entrolijamos, entrolijamos. A la mitad es como nosotros, tenemos la nariz. Sí. Entonces es una nariz sencilla. Presionando ambos lados con los pulgares. Sí, como si fuera la forma del ojo, el hueco de los ojos. Pongo abajo, saco esta parte que tenemos acá, emparejo. Sí. Y le damos la redondez, chiquitito, nada, no es complicada. De la nariz. De la nariz. Sí. Ahí vamos. Y después hay unas divinas estecas en forma de boca. Sí, que te solucionan un montón y de la forma justa. Le hacemos una comisurita ahí, una comisurita ahí. Y donde después vamos a poner nuestros ojos. Un huequito acá y un huequito acá. Y todas son iguales. Buenísimo. Lo único que le cambia es el peinado, el vestido, lo que fue. Claro. Ahora vamos a hacer el vestido y un detallecito. Mi hija me pido que haga Blanca Lienes, la fanática. Ah, es hermosa. Entonces, mirá, mirá que práctico. Un vasito de estos de café. Sí. Que nos sobró de un cumpleaños. Sí. O lo trajimos de la estación de servicio. Sí, tal cual. Y yo le puse la media esfera para darle, medimos el tamaño. Sí. Cortamos una esfera y la pegamos. Esa que es una número? Cinco. Cinco también. En este caso. Bien. Estiré. Maza. Adelantamos un pasito. Sí. Ponemos cola vinílica. Yo ya la había puesto previamente, porque después de seco se quedó. Adhiere igual. Bien. ¿Te acuerdas como hicimos los Minions? Sí. Igual. Sí. Forro. Cierro ahí. Vamos cortando. Después esto endurece. Un por pequeño. Porque también se usan conos, todo ese tipo de cosas. Y vamos cortando. Sobrantes. Sobrantes. Ven. Y ya nos queda el vestido. ¿Ves que es sencillo? Sí, mirá, parece tan complicado. No, y es muy sencillo. ¿Ves que ya te queda como una formita? Después enfralijamos un poquito con más tiempo. Y todos los detalles que se les ocurran. Terrible. Entonces, ahora vamos a hacer el torso. Queda todo sencillo. Vamos a cortar esto. Como siempre, empezamos de una ferita. Bien. Bien amasada. No nos quedan esas grietas. Hacemos un conito. Y abrimos un lado. Que van a ir el cuello. Y el otro. Y con el dedo abrimos un poquito más. Claro, tenemos que llegar más o menos a la medida de la terminación del cono. ¿Ves que no tienen cintura? No, son bárbaras. ¿Viste? Todo lo que nosotros quisiéramos. Todo lo que queremos ser. Los parámetros de la belleza se van cambiando, Miriam. Sí, bueno, yo lo estoy modificando, me parece. Ponemos cola vinílica. Ahí vamos. Corpito. Corpito ya está listo. ¿Listo? Bárbaro. Ahora vamos a poner, para poner la cabeza. Como tenemos la esfera, tenemos un soporte. Exacto. Claro. Ahí. Siempre un poquito de cola vinílica. No se puede verlo. Si no se me va a mover. Claro. Ahí está. Buenísimo. Bárbaro. Y ahora vamos a enseñar un brazo, ¿sí? Para que tengan más o menos cómo se hacen, no creo que la terminemos. Pero un brazo, sí, rollito y las manos. Vamos a agarrar un poco de piel que tengo acá. Un conito. Sencilla la mano. Sí. Marcamos la parte donde va la mano. Sí. Aplasto. Que nos quede un poquito más fino. Para darle todo el tema de las... De los dedos. Sí. Y marcamos el pulgar primero. Y después cortamos en diagonal. Bien. Es como un uno, pero en diagonal. Y ahí ya nos queda la forma de los dedos con sus tamaños. Bien. Ahí. Y en la mitad. Qué bárbaro. Mira qué fácil. Todo, si lo cortas, depende cómo cortas. Sí, porque si lo cortas de derecho, es mano de más grandes. Claro. Cuando son más chicos... Qué bárbaro. Y ahí, acá moví el pulgar. La palma de la mano. Bien. Y nos queda una divina mano. Pero... Y le ponen a cualquier tipo de forma. Claro, ¿eh? No, sí. ¿Viste? Sencillito. Pequeños detalles. Para que no nos volvamos locos. Me encantó. Me encantó. Y podemos hacer todas las princesas. Todas las princesas de todo lo que se te ocurra, ¿eh? Y nos vamos a Disney. Y nos vamos a las princesas. Bueno, ya sabés, si querés ver todos los videos de Miriam, entrás a la página de artes, buscás los videos de porcelana y ahí están todos, ¿eh? Muchísimo, muchísimo para aprender. Un montón. Es cuestión de que te pongas a practicar y disfrutarlo. Seguramente. Nicolón, muchas gracias, como siempre. Obviamente. Y Miriam, bueno, un placer. Hola, qué bien. ¿Nos vemos la próxima? Dale. Para vos más artes. ¿Tenés un taller, un microemprendimiento o simplemente te gusta modelar? Elegí Nicron, la porcelana fría. Venta exclusiva a talleres. Info arroba gruponicron.com.ar 0220-482-7896 Ergus Fábrica de artículos en fibro fácil y sellos decorativos. Diseños exclusivos. Incorporación continua de modelos. Servicio preferencial a artísticas y talleres de arte. Venta por mayor. Envíos a todo el país. Catálogo online en www.erguscarpinteria.com.ar o al 011-4587-3741. ¿Querés aprender arte francés, holandés y europeo? Ruth Pasión por el Arte te lo enseña. También contás con la modalidad online en tiempo real. Clases regulares para chicos y adultos. Talleres y seminarios de pintura decorativa. Venta de insumos, láminas, marcos y soportes. En San Martín, Cardales y Martín Coronado. O donde vos lo solicites. Comunicate al 4757-0377 o al 152-465-0378. Skype y Facebook Ruth Pasión por el Arte. Mail ruthpasiónporelarte1.gmail.com Nuevos seminarios a dictarse en Artistic Art Craft. ¿Querés ver? Mirá, por un lado tenemos un reloj bellísimo para la cocina. Es ideal. Simil, mimbre. Mirá, el mimbre te juro que parece de verdad. Ahí vas a tener decoupage y esta técnica también que te lo enseñé a hacer. La profesora Mara Benigni. También a cargo de la profesora Mara Benigni aprendes a hacer un marco simil plata empabonada. Después el cuadro es un decoupage, así que si no sabés pintar no te das ningún problema. Podés venir igual. Y después tenemos dos trabajos a cargo de la profesora Laura Patterson. Miren qué lindo que es esto. Acá tienen textura. Acá hay textura, decoupage, pintura, técnicas varias. Precioso y muy original para el lugar de la casa que más te guste. Y por último tenemos un revistero. Me encanta, bellísimo. Tiene pintura, decoupage. Muy lindo, muy actual y también muy original. Con estas hojitas de libros antiguos queda muy, muy lindo. Bueno, para comunicarte con la artística, ¿cómo tenés que hacer? Entrás a la página www.artisticartcraft.com.ar Te puedo suscribir al newsletter. Por supuesto, como te digo siempre, te vas a enterar de las últimas novedades, los últimos cursos, los productos también, que llegan a la artística. Y queda en la calle Coronel Niceto Vega, 4688, Ciudad de Buenos Aires, precisamente, Barrio de Palermo. Teléfono 011-4777-6694. Ya está todo dicho. Elegí el que más te guste y llamo. Desde hace 90 años, Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología que satisfacen las necesidades de los pintores. Los pintores profesionales, estudiantes y artesanos. Los óleos y acrílicos profesionales, el acrílico decorativo de Coralba, lacas vitrales al agua, son solo algunos de los productos fabricados por la marca de mayor prestigio del mercado de fabricación nacional. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. Ingresá a www.albaartistica.com.ar o a través de Facebook Alba Artística. Y aquí estoy con Connie en el espacio de Plantec. ¿Cómo andas Connie? Bien, por suerte todo bien. Qué bueno, eso es lo más importante. Y hoy nos vas a presentar un montón de productos nuevos que hasta ahora nunca habíamos visto. No, es un lanzamiento. Uno de ellos son, por ejemplo, este tipo de papeles para dibujo, papel liso de distintos gramajes y distintos formatos. Es producción nacional. Qué bien. Así que yo ya los he utilizado, probado mejor dicho, con todas las pinturas que tenemos nosotros y la verdad que funcionan, responden muy bien. Porque hasta leí que se puede trabajar con aerógrafo, con pintura. Sí, sí, con acrílico, con todo. Acrílico, buenísimo. Sí, sí, sí. Son muy buenos papeles. Y a su vez también estas microfibras de distintos espesores en negro. Lo bueno es que cada color, digamos, representa el espesor de la punta. Así que bueno, la verdad son dos productos específicamente para lo que es diseñar, diseño. Qué bueno. Está muy bueno eso realmente, todo lo que es de diseño porque tiene como otro enfoque a lo que es más artístico, ¿no? Claro, en realidad el artístico es como que utiliza ya algo que está terminado, fabricado. Pero esto parte, por eso la clase más de hoy tiene que ver con esto, estos papeles, el calco, ¿no? Otra herramienta que se usa muchísimo, el tema de llablones o plantillas. Yo bueno, también las uso para pintar, pero esto me ayuda a mí para diseñar pistoletes y en este caso las microfibras de distintos espesores. Entonces, fíjate, porque hago hincapié en el tema de un diseño. En este caso, este diseño terminó siendo aprovechado para lo que sería la fabricación de una estencia. Pero también los diseños se venden por sí mismos para, qué sé yo, todo lo que sea estampado de telas o estampado de porcelana y demás. Entonces, ¿qué necesito? Sobre todo, un muy buen calco si te gusta hacerlo transparente o papel liso, que sería esto, para diseñar. Y estas herramientas, yo puedo comenzar, por ejemplo, partiendo de, bueno, que sea bien hecho, partiendo de, por ejemplo, un círculo. Esto me puede a mí apuntar a algo diferente, que lo voy completando. Fíjate lo importante de este tipo de fibras, que la punta es pareja, ¿sí? Y tiene una autonomía muy importante. O sea, vos podés trazar líneas, curvas, por mucho tiempo, porque está muy bien cargado, ¿me entiendes? Claro. Es constante, digamos, la carga. Bueno, fíjate, acá, ¿a mí qué me inspira? Yo acá, sin querer, hice, parecía como un ojo. Sí. Y tranquilamente puede ser un dinosaurio. Un dinosaurio. O andás a ver qué es lo que vas continuando con el dinosaurio o lo que sea. Esto es, todo tiene que ver con tener las herramientas, porque si vos no tenés un buen calco, un buen papel liso, buenas estilógrafos, esta parte se complica. Y aparte lo podés combinar con, a la ayuda de otros esténciles, para completar. Fíjate, en este caso, luego, que una vez nosotros sabemos para qué aprovechamos este diseño, aún así, la diversidad, digamos, de este mundo decorativo, artístico, que partiendo de un mismo yablón o esténcil, según cómo vos trabajes los fondos y todo lo que viene después, este trabajo no es igual a otro. Tan cual. Entonces vos podés partir de un mismo diseño, esto lo podés usar para porcelana, esto lo para tela, y es parte de un mismo diseño. Esto es un poco, digamos, la clase de hoy, que viene apuntado al tema puramente de diseño. Pregunta, ¿por qué en el calco empezaste trabajando? A mí me gusta mucho lo que es el diseño sobre calco. Ah. A mí. Pero pensé que tenía un fin después para utilizarse, o sea... No, porque si vos también, por ahí podés superponer, si vos te gustan las superposiciones de imágenes, es mucho más fácil tener un calco, podés calcar otras cuestiones que vos tenés con otros diseños tuyos. Más bien, es una cuestión práctica. De práctica. ¿Y cómo hice esto? Sí, ¿cómo lo hiciste? A ver. Esto es directamente la aplicación de induido sobre un sector de este stencil. ¿Induido plástico al agua? Induido plástico al agua de interior o de exterior. El de interior es más plástico, me gusta más. Claro. Tarda menos en secar y es más maleable, me gusta más. ¿Ves? Entonces ya puedo continuar con las otras etapas que serían... Pintura. Pintura. O, ¿por qué no? No tiene que ser siempre la UTA que yo utilizo, sino vos continuás con otras partes de diseño. Claro. ¿Sí? Y me podrías preguntar por qué no usas las Rotten y siempre las uso. Las sigo usando. Pero, digamos, esto al público está mucho más accesible para que también, sobre todo, me sienta identificada a los que somos. Y además es industria nacional. Es industria nacional con tintas pigmentadas que por el momento son importadas, pero, digamos, todo apunta, la tinta, ¿no? Apunta a que todo sea un mercado nacional. ¿Podríamos decir que hoy conocimos como una faceta tuya en la creación de estos stencils? Sí. ¿No? ¿Es una manera de crear también? Sí, por supuesto. Para mí tiene mucho de creación el tema de diseñar. Mucho. Porque puede ser utilizado para varias cosas. No solamente como diseño en sí, sino que vos... La aplicación que le das después. Y lo que podés llegar a fabricar a partir de un diseño. Qué bueno. Bueno, y qué lindo todos estos materiales nuevos, ¿eh? Sí, la verdad que me costó armar una clase porque presentar esto tiene que ver con el diseño. Bueno, pero es algo nunca visto, así que está muy bueno para que conozca a la gente de diseño. Y que si vos que estás ahí mirando en casa y por ahí justo sos diseñadora o te está gustando la idea de diseñar, acá tenemos los productos de Plantec para que los puedas aplicar a tus trabajos, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, Connie, un placer. El placer es mío. Y gracias por esta oportunidad de poder transmitir esto. Maravilloso, como siempre. ¿Eh? Ustedes no se vayan, que hay más artes. Plantec, productos profesionales para dibujo, artística y artesanía. Plantec, garantía y confianza a través del tiempo. Y ya estamos llegando al final del programa. Así es. Un programa como siempre. Qué bueno, cuánta cosa para aprender, para poner en práctica. Genial. Y aparte para comer, porque yo te voy a invitar, te voy a hacer una sutil y pequeña invitación. Nos vamos a tomar un café y una porción de la pasta frola exquisita, súper casera, receta de la abuela, ¿eh? ¿De quién? De Dulce Evento. No saben lo rica que es una pasta frola. No sé si puedo contar el secretito de lo que tiene. No, dicen que no se puede. Pero es una pasta frola con un gusto muy particular, riquísimo. Membrillo, dulce de leche y nuez. Lecha buena boca. No puedo hablar. Esos tres ingredientes, ¿viste? Sí. Si lo querés encontrar, la gente de Dulce Evento lo querés encontrar en la web, buscás en Facebook, ¿eh? Dulce Evento Pastelería y vas a ver las cosas tan ricas que hayan, ¿eh? Así que te lo recomiendo. Está buenísimo, no se lo pueden perder. Acá la pasta frola desapareció. Sí, quedó poquito. Unas milita. Para nosotras dos. Sí, tal cual. No sé, ahora hay que ver si quedó. Vamos a ver. Parece que no. Nos estamos viendo la próxima semana. Esperemos que sigan muy, pero muy bien. Disfrutan. Chau. Chau.